De todo eso vamos a hablar con una periodista, locutora, colega, Delis Guerrero, que está completamente en vivo con nosotros. Hola Delis, ¿cómo te va? Hola, muy muy bien Héctor, muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo están? Delis, buenas noches. Bueno, acá te tenemos en vivo, en Tranoche 26, estás desde Ciudad de México. Contanos qué hora es allá, qué temperatura hace y cómo transcurrió el fin de semana. Claro que sí, bueno, pues te platico. Ahorita por acá son las 11 de la noche con 39 minutos. Nos encontramos a 17 grados. Estamos bajo la temperatura, realmente, últimamente ha hecho mucho calor. Pero, pues bueno, el fin de semana de locos, básicamente, pues sí, como bien lo acaba de decir Héctor, entramos a semáforo rojo. De hecho, 14 estados, digo, perdón, a semáforo amarillo. De hecho, 14 estados en semáforo verde, que es, bueno, pues ya el de súper bajísimo riesgo. Pero cambiamos de una nada. Fue algo mágico y muy bonito. No sé qué pasó por ahí. Oíme, tu frase, cambiamos de una nada. Dejame que yo, a ver, la interprete y que en todo caso vos te danos más detalles, porque además sos comunicadora. De golpe, vos sentís que fue como muy rápido el paso al semáforo amarillo. Y a propósito de esta pregunta, también quiero saber cómo se comportó la gente. ¿Siguieron respetando distancia y eso? O, bueno, es como de golpe el coronavirus desapareció de México. Mira, básicamente, bueno, pues esperemos, porque queremos ser muy positivos, obviamente. Yo quiero ser súper positiva. Entonces, ya tenemos un rato, si no me equivoco, un par de meses en los que estamos vacunando a las personas. Este, ya mayores de 60 años se vacunaron. Ahorita estamos de los 50 a los 59 años. Ya es de los que se vienen a estar vacunándose. Entonces, quiero suponer que eso vino a aclarar un poco el panorama. Lo puso un poquito, pues, más positivo, diciendo, pues, palabras muy bonitas, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues todos sabemos que se necesita activar la economía, no solamente aquí en México, sino en muchísimas partes del mundo. Y esta es una, pues, muy buena manera de hacerlo, por así decirlo. Pues, que mágicamente pasen todos los estados, bueno, pues, fueron 14 los que ahorita estamos en semáforo verde. En México, en la Ciudad de México, estamos en semáforo amarillo, en donde, bueno, pues, hace no mucho estábamos todavía en rojo. Pasamos a naranja, pero también así como que rapidito. Y te digo, quiero suponer que es porque ya varias personas, o muchísimas, se han vacunado, que son los de alto riesgo. Sin embargo, bueno, pues, bien lo dijiste, aquí se festeja el Día de las Madres el día de hoy. Y justamente hoy fue el cambio de color de todos los semáforos. Ah, mira, ¿y en qué repercute el cambio de color? Recordanos en qué consisten las restricciones de semáforo amarillo. En realidad las restricciones son básicamente las mismas cuando se trata de trato personal, o sea, de estar separados en lugares públicos, pero lo que cambia es la capacidad. Si normalmente en un semáforo rojo, bueno, pues, se cierra todo lo que es entretenimiento, en un semáforo naranja se abre, pero con horarios, este, con restricción. En un semáforo amarillo tienen una capacidad un poquito más amplia, ya no tanto como del 20%, sino que sube hasta el 40%. Y en el semáforo verde los lugares pueden estar en su capacidad del 60%, igual con cubrebocas, también tienen que estar obviamente con la distancia, pues, todas las medidas sanitarias, que es estarse lavando constantemente, utilizar el gel antibacterial, y bueno, pues, básicamente eso, yo creo que ya nos vamos a quedar para siempre con eso, y espero que sí, porque es algo, a final de cuentas, muy bueno, que nos quedemos con esa higiene, pero, pues, sí, la capacidad de los lugares se crece un poco más, la gente puede, tiene la facilidad de ir a más lugares, de hecho, lugares de entretenimiento, centros nocturnos, como restaurancitos, ya están abiertos, se cierran más temprano, pero, bueno, pues, aquí es el país de las maravillas, entonces, pues, la han pasado muy, muy bien, como lo dice. Vos decías, tú decías, o vos decías, como decimos nosotros, que casualmente el pase a la luz amarilla del semáforo era el Día de la Madre, ¿no? Está claro que era para fomentar justamente eso, ¿no? La parte comercial y económica, y yo te pregunto, en función de eso, ¿la gente se juntó, se reunió en casas, al aire libre, en restaurantes? ¿Cómo se vivió el Día de las Madres? Mira, el día de hoy sí hubo movimiento, te digo, muchas ciudades pasaron a semáforo verde, entonces, evidentemente, pues, hubo muchos lugares, por lo menos de desayuno, que estaban, pues, ya muy concurridos, las comidas, por supuesto, que no se hicieron esperar, muchos fueron un poco más responsables y se quedaron en casita, pues, ya con el núcleo familiar ahí celebrando, pero viendo desde redes sociales y más o menos en dónde se estuvo moviendo la gente, pues, claro, aprovecharon para salir, no solamente hoy, sino también desde ayer, el domingo, claro que hubo movimiento, de hecho, este, bueno, pues, se vio un cambio radical, porque te digo que, por lo menos, la Ciudad de México estaba desierta, fueron muchos meses del año pasado en el que, pues, la gente ya ni siquiera salía a caminar, porque sí estuvo como muy crítica la situación, pero, bueno, pues, ahorita ya se siente un poco más relajada la ciudad, y te digo, queriendo ser muy positiva y pensando que es porque ya gran parte de las personas que corrían mayor riesgo están vacunadas, pues, siendo, te digo, muy positivos y viendo el panorama así, pues, sí, se atribuieron a salir un poco más. Igual, Delis, estamos hablando de un país súper poblado, también con una densidad de población, con mucha densidad de población, entonces, casi imposible que esté la capacidad necesaria de la cantidad de gente que circula vacunada, ¿no? Queremos ser positivos. Ahora, restricciones, hablamos de las restricciones del Día de la Madre. ¿Hay toque de queda? ¿Sigue siendo al mismo horario? ¿Hay que volver a la casa en alguna determinada hora en Ciudad de México? En este momento, no. Estamos en semáforo amarillo, entonces, pues, básicamente, la restricción de horario es solamente para los establecimientos. Para los establecimientos, para ciertos lugares, bueno, obviamente, ahorita se cierra muchísimo más temprano que como lo haríamos normalmente. Sin embargo, bueno, pues, ahorita la gente, básicamente, no existe un toque de queda. O sea, no hay gran cosa que salir, pero... Pero yo puedo quedarme, por ejemplo, en una plaza. ¿Para qué vas a salir? No hay a dónde salir. ¿Yo puedo quedarme en una plaza hasta las seis de la mañana? No, 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 por supuesto. Los establecimientos se cierran. Se cierran, o sea, lo que son las plazas o restaurantes o lugares. O sea, todo se cierra. La calle es a lo que me refiero. Que uno, pues, si yo quiero, me puedo salir a la banqueta y no es como que me vayan a meter a la casa. Pero ojo, que plaza no es... Nosotros le decimos plaza a las... Ah, claro. ¿Jardines? Ustedes le dicen jardines. De otra manera le dicen a los parques públicos, ¿no? Sí, sí. Ok, no. Parque público, plaza, sí, este... En realidad, pues, no. No es como un toque de queda en general. Entonces, pues, sí, a lo mejor si a alguien se le antoja quedarse hasta las seis de la mañana en el parque, tal vez puede ser. Lo puede ser. Te digo que... Hablo de esto, pero porque perjudica directamente a los comerciantes esto. Principalmente, sí, te digo que la economía fue la más golpeada en este tema. Pero, bueno, pues, la gente cada vez se está acostumbrando más a esta nueva modalidad. Y sabemos que esto ya es evidente que se va a quedar obligatorio el cubrebocas, el uso del gel antibacterial, la distancia, que muchas veces al principio fue... Más bien, como al principio fue difícil, pues, muchas veces tenemos que irnos acostumbrando poco a poco. Esto ya duró más de un año. Entonces, la gente, pues, ha estado como que acoplándose a este nuevo estilo de vida. A final de cuentas, creemos que nos vamos a quedar con muchas cosas que la pandemia nos trajo y procurando quedarnos con el panorama más positivo y más bonito, que es, bueno, pues, a final de cuentas, nuestra ciudad es súper, súper, súper concurrida. Hay muchísima gente, como bien lo dices, una densidad de población muy, muy grande. Entonces, pues, tenemos que tomar ciertas medidas. O sea, pues, todo lo que son espacios públicos se han estado llenando. O sea, sí ha habido mucha gente, pero no, no, nada que ver en comparación a lo que fue en el 2019 antes de que llegara la pandemia, ¿no? Deli Guerrero es locutora mexicana. Antes de cerrar la entrevista, te vamos a preguntar dónde trabajás y dónde te siguen en Instagram, cómo podemos encontrarte, porque sos muy simpática. Pero además... Gracias. Yo sé que vos estás ahora en una especie de final de cena, de encuentro, donde nos podés mostrar algo típico mexicano que estuvieron comiendo por ahí, cenando por allí, ¿puede ser? Claro, por supuesto. Mira, de entrada les voy a presentar... A ver, a ver. Ahorita les voy a pasar redes sociales y todo, pero por lo pronto les voy a presentar esta chulada. Estos son unos tamales de acelga. ¿Tamales? A lo mejor han escuchado hablar de los tamales. Sí. Los tamales es como masita que viene rellena de diferentes cosas. Puede ser algún tipo de carne, pollito, carne deshebrada, algo, ¿no? Y van envueltos en acelga. Ahora, estos pueden ir acompañados con frijolitos, con crema, salsita. Por ejemplo, aquí tengo mi molcajete pequeño. A ver, a ver. No sé si por allá utilizan esto. Perdóname, ¿ahí adentro está la salsita? Aquí adentro está la salsita. Qué pintoresco eso. Pica eso, ¿no? Hay que tener paladar mexicano, querida, para comer eso. Mucho, mucho, mucho paladar mexicano. Déjame te digo que nosotros palpicantes somos buenos, como bien lo saben. Entonces, sí, la salsita viene ruda. El día de hoy más picosa que nunca. Me encanta. Delis, vos sabés que el señor H se jacta de ser un gran cocinero de comida mexicana. ¿Usted sabía hacer estos tamales? Sí, claro. No sé si me salen igual, porque obviamente no soy mexicano. Pero sí me encanta la comida mexicana y la pregunta que le hacía del picor o del picante tiene que ver con que tenemos nosotros el regulador de gusto, de sabor en Argentina. Nosotros creemos que tenemos un paladar resistente al picante o a las salsas y de verdad no lo tenemos. A mí me pasó estar en México con otros argentinos que decían, bueno, a ver si te bancas este picor. Ay, a mí ya me picaba, yo no podía ni respirar, creí que me estaba dando una reacción alérgica. Y eso no era nada, eso no era nada. Le fueron subiendo intensidad hasta que había un momento donde te juro, decía, no, no puedo más, por favor. Ustedes están entrenados a esos sabores tan fuertes, ¿no? Fíjate que, de hecho, me iba a traer también el botecito de salsa. Tenemos una salsa muy, muy popular aquí, que es la salsa huichol, la salsa valentina, que son botecitos tal cual que tú te puedes llevar a tu camping o que le vas a poner a tus papitas, a tu botana. Porque nosotros, sin picante, en serio, pues no vivimos, básicamente, ¿verdad? Entonces, sí, bien lo acabas de decir, pues nuestro nivel de picante, híjole, está, pues yo creo que sí, muy, muy, muy canijo, casi, casi ganándole a la comida. No mames, Delis, no mames, Delis, con lo que nos estás contando. Mira, por acá tengo taquitos, dos taquitos, ¿me los conocen? A ver, contanos qué tienen los tacos. Mira, este es el famoso taquito al pastor. Los tengo así para poder enseñar muy, muy bien. Este es el famoso taquito al pastor. Es carne de cerdo adobada. Esta la pintan con chilitos y, aparte, bueno, pues no es tan picosa. Ponle que es el nivel más bajo de picor. Ah, yo tengo que empezar con esa, entonces. Es como la introducción a la comida mexicana. Haz de cuenta. Tienes que probar los taquitos. Los taquitos de pastor son lo más típico de la comida mexicana. Y vienen acompañados con piña. Entonces, la piña, ahí hacen un papel muy importante. Porque, bueno, pues es una mezcla de sabores muy, muy, muy buena. Muy interesante, aparte de todo. Con una cervecita, ¿no? Con una cervecita son ideales estos. Aquí en medio están los taquitos de alambre. El alambre es, bueno, res con un poco de tocino, con pimiento, con cebollita, con salchicha se le pone a veces, si quieres. Y, bueno, es también así nuestra mezcla. Es el alambre. Y, bueno, por supuesto, los taquitos de bistec y de chuleta. Es bistec y chuleta, que es bistec de res. Y, pues, la chuleta de cerdo, que tampoco puede faltar en los buenos taquitos. De esos taquitos, ¿cuántos hay que comer para quedar bien, para no quedar como una desubicada, no? Me podría comer todo lo que te quepan. Pero, por lo general, te comes, mira, te comes un taco y no puedes parar. No puedes parar, entonces, mínimo te vas a comer cuatro taquitos, dependiendo de qué tanta hambre traigas, de qué tanto antojo tengas, de qué tan buena estuvo la fiesta, porque los taquitos van tan bien después de la fiesta, durante la fiesta. Mira, los tacos son atemporales. Estos los vas a comer en la mañana, en la tarde, en la noche, sí, a todas horas. Ahora, yo te voy a decir algo, Delisa, antes de empezar a agradecerte, despedirte y pedirte tus redes sociales para que te puedan seguir los tacos. Y los tacos también, Pidani. Y te vamos a pedir los tacos, no, mentira. Vos sabés, podés contarle a la gente, a mí me pasó, yendo a México, pedir un guacamole con chapulines. Yo empecé a comer, estaba a la luz de las velas, en un lugar medio oscuro, empecé a comer y digo, qué rico esto crocante que estoy comiendo. Cuando encienden una luz, ¿nos podés contar qué son los chapulines? Porque a mí me dio una impresión tremenda. Claro que sí, mira, los chapulines son una especie como de grillo, no sé si conozcan los grillos por allá, es un insecto, básicamente. ¿Te comió un grillo, señor? Uno no, querida, cuando prendieron la luz, estaban todos decapitados los grillos esos, porque te los comés con guacamole. Pero tienen un rico sabor, ¿eh? Sí, claro. Estos grillitos tan coquetos que además son muy populares, no son los únicos insectos que comemos, también está, por supuesto, el gusano de maguey, o el alacrán güero con el tequila, los escamoles, que son huevos de hormiga roja, son un tipo de caviar terrestre, ¿no? Eso a mí me dio impresión. Pero cuando se dio cuenta que estaba comiendo un grillo, se le dio impresión. Antes le gustaba. Antes pensé que eran como papas fritas, porque eran crocantes y salados, eran riquísimos. ¿Te gustó? ¿Los volverías a probar? Sí, sí, pero no tengo... O tienes que cerrar los ojos. Tengo que cerrar los ojos. ¿Cómo le llaman a ustedes? ¿Qué son los totopos en México? Porque se me fue el... ¿Qué son los totopos? Ok, los totopos es tortilla, lo que acaban de ver en el taco es la tortilla, pero es partida y en aceite frita o puede ser... Ah, lo que nosotros llamamos nachos acá, lo que nosotros llamamos el nacho que compramos en México, ellos le dicen totopos. Exacto. Eso, bueno, estaba comiendo los totopos con guacamole y los grillos, cuando prenden la luz digo, mamita, quería, bueno, ya estoy acá en el baile, sigo bailando y me los comí todos, ¿no? ¿Qué color eran los chapulines? Grises, porque están como fritos, ¿no? ¿Los hacen? Sí, 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 son frititos, bueno, y también dependiendo de cuáles son los chapulines, porque puede ser los que son envueltos en chile, porque nosotros acá enchilamos absolutamente todo, o sea, el dulce lo bañamos en chilito, las frutas con chile, todos con chile por acá. ¡Qué bárbaro! Entonces, los chapulines sí pueden ir horneados, pueden ir fritos, pueden ir envueltos en chile básicamente también, así es, polvoreados en chilito en polvo. Oíme, Delis Guerrero, te queremos agradecer que estés con nosotros esta noche. ¿Cómo te siguen en Instagram? ¿Cómo te encontramos y en qué radio trabajas en México? Claro que sí, estoy en ExaFM, me pueden escuchar por internet igual, ExaFM, y ahí pueden poner la estación. En mis redes sociales estoy como Delis, Delis con Z, Delis GZ, así tal cual, arroba Delis GZ. En Instagram, en Facebook me van a encontrar como Delis Guerrero, y en mi página se pueden meter, en donde, bueno, pues también, aparte de locución, me dedico a todo lo que es el arte, canto, música, pintura, bueno, básicamente todo eso, lo que tenga que ver. Tengo pinturas por aquí atrás, las que yo hice, y me encuentran como DelisGuerrero.com. Bueno, en el próximo viaje a Ciudad de México, pasamos a conocerte, Delis. Por supuesto. Por favor, bienvenidos, por acá los esperamos, y yo súper encantada de recibirlos, miren, con taquitos, con tamales, con grillos, y totopos, muchos totopos. Bueno, yo sé que cuatro tacos me puedo comer y no me va a mirar mal, Delis, porque ella me dijo cuatro. Cuatro taquitos. Cuatro puedo. Somos de buen comer. Muy bien, el tequila y el mezcal tampoco les va a faltar por acá. Uy, estás con todos. Ay, qué bueno. Bueno, escúchame. Perdón, Delis, la diferencia entre el tequila y el mezcal, porque tuve una discusión hace poco de eso. Ok, bueno, para empezar, el mezcal y el tequila, los dos, son deliciosos, debes de tener garganta fuerte para poder aceptarlos. El tequila es un proceso más delicado, más fino, el proceso es más industrializado, más bien. Y el mezcal es un poco más artesanal. Aparte, el tequila solamente se puede hacer con el maguey azul y el mezcal puede ser hecho con cualquier maguey. Ah, bueno, más refinado, digo, el tequila. Nos encantó la explicación, pero hay cosas que no se pueden explicar. Hay que probarlas, Delis. Cuando vayamos allá, vamos a probar todo eso. ¿Qué te parece? Por supuesto que sí, y van a poder distinguir el sabor tanto del mezcal como del tequila, porque sí se distinguen. Aparte, el tequila, bueno, básicamente es como el champán. El champán se llama champán cuando está hecho en champán, pues el tequila nosotros también está hecho en tequila, entonces se llama tequila. Hay solamente ciertos lugares que están regulados para que puedan fabricar, bueno, para que puedan destilar el tequila como tal. El mezcal, les digo, es un proceso más artesanal, pero cuando vengan por acá, los voy a estar esperando con el gusano o el maguey para el mezcalito. Vamos todavía. Gusanos, totopos, chapulines, todos. Vamos por eso. Todo por acá. Vamos a hacer otro encuentro próximamente, Delis. Te mandamos un abrazo, un beso. Espero que sí. Que estén muy bien, muchísimas gracias y que tengan bonita noche por allá. Chau, chau. A vos, un placer, Delis. Delis Guerrero, amigo. Bueno, usted frecuentó también Ciudad de México.